sus gritos te darán escalofríos hoy buscaremos al god man o el hombre cabra hola chicos nuevamente drugs con los mods de terror hoy día jugamos de one who watches que es el que mira y de god man que sería el hombre cabra vamos a empezar súper rápido porque lo que sé de el hombre cabra o de god man es que te ataca de día y recién empezando el juego no queremos terminar el vídeo en dos minutos y así que vamos a hacerlo súper rápido estamos yendo en busca de algunas ovejas y allá a lo lejos me parece ver algo esperen sí 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 allá hay una aldea lo mejor sería pasar la primera noche ahí no quiero morir tan rápido hoy ovejitas hay una no sólo hay una no me barca bueno ya hay que no es necesario porque ya tenemos camas aseguradas y empezaron los ruidos extraños digamos así ya somos más de 3.000 y qué miedo ya a ver aldeanos no eres un zombi no pero vamos a revisar probar digo este revisar un poco en sus casitas no mira al torno esta casa quizá me la quedo y si me la quedo tenemos todo para el creo sobrevivir sobrevivir la primera noche y vamos a revisar casas en orden siempre hay algo interesante genial un golem hola señor golem señora señor señora ya debería estar haciendo no me gustaría que aparezca nada ahora allá hay una mina no hay nada mirándome qué horrible ya esos grititos esos gritos que te da en la noche que no te dejan ni descansar es lo más horrible hoy estoy no tengo comida genial y estoy cansado y acá lava no 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 aparezcas acá porque no tengo nada ya rápido listo saquemos el hierro súper rápido creo que ya va a oscurecer entonces nos apuramos porque no quiero morir les cuento que ya somos tres mil seguidores tienes que darle like suscribirte nada más nada más solo es un botón y ya está no tengo comida ya está oscureciendo voy a demorar bueno la casa que he robado no no hay cava están haciendo que están haciendo ya es de noche y no sé si voy a poder resistir todo bien bien comida 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 pepitas de oro bien tengo una idea he visto lava vamos a hacer en este hierro vamos a hacer un cubo con ese hielo y luego vamos a traer lava vamos a protegernos hasta podríamos hacer una trampa de lava para uno de esos dos para uno de esos dos listo ese día lo siento a los tres deberían conversar habían dos en esa cama haciendo cosas acá hay una mina grandota vamos a ir allá se haya carbón y hay carbón ya vamos a hacer esto podríamos hacer una trampa de lava eh,una vez eh, no,no,no,no,no,no no,no,no,no no,no,no,no,no,no oh,no,no,no,no,no,lo siento lo siento,huecos,huecos,huecos,huecos no,no,no,no,no no,no,no oh,oh,no no está ha, 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 ha ha, que es esta cosa no, no, no cuyes, no va a pasar no vas a pasar, no vas a pasar, novas a pasar no vas a mae no還有 die That's my life . ese es el god man vino muy rápido creo que demoró un segundo o dos segundos al alcanzarme que apareció en este lugar no tengo idea vamos a sacar todo el carbón que podamos ya no 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 sí 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 ya lo vi no se había ido sólo estaba ahí atrás van a disculpar señores aldeanos que usen su casa su villa como una como un refugio es un poco peligroso salir de día esta cosa está en cualquier momento puede aparecer ya está tenemos esto tenemos esto y vamos a un cubo ayúdenme deberíamos hacer la trampa acá en el medio ya ver vamos a hacer alguna vez hice algo así parecido no hay comida vamos a hacer que nos siga y si no nos maten el intento deberíamos poder encerrarlo acá vamos a poner esto no tengo piedra genial no quiero ir otra vez vamos a hacer una mina acá para no alegrar su casita como será el que te mira no sé me voy a parar al lado de usted señor golem protécame por favor no hay nada no aparece este quién es señora ya buscó de ser tenemos piedra y tenemos piedra vamos a poner esta puerta acá y la otra puerta acá bueno chicos ya oscureció listo ya despertamos no sé si haya algo acá abajo no me mires no me mires por favor a ver tú entras por acá no quiero que te salgas te estás por ahí me sigues por acá te voy a quemar por ahí y lo pongo por arriba pero no oculta cabe a ver cuando este sonido es porque está cerca y nos está mirando no sé si alejarnos ahorita vamos a ver ya no hay nada ya que está la lava bajamos recogemos hola chao qué rápido y tú y tú acá y acá tan 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 y ya está echamos la lava y esperemos que funcione necesito creo que ya vamos a esta cosa de acá no abrimos esto deberíamos hoy no 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 me voy a atrapar cerrarlo y venir por acá por acá y hoy está por ahí cerca ya entonces vamos a buscar un poco de materiales y lo siguiente va a ser ir por más hierro y creo que hacer nuestra casa más grande la casa no me gusta aparte es robada y no está y vamos a investigar esa voz del germy para ver quién es el que nos que nos pide ayuda hemos escuchado unos ruidos y vamos a salir a ver si alguien nos quiere matar uy uy me asusté ya debería estar acá afuera uy qué es eso lo ven lo ven lo ven por ahí no ven yo lo veo no apareció me pone la piel helada ese grito ya ya está cerca está cerca está cerca está cerca está cerca está cerca por favor funciona trampa el hacha espero que funcione espero que funcione hay reunión del pueblo están todos acá hola amigos hola 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 soy nuevo vine a robarles vine a robarles vine a matarlos no 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 lo ven lo ven yo no lo veo único que sé es que me va a seguir cuando aparezca esa noche lo vi lo vi lo vi lo vi lo vi lo vi lo tengo lo tengo lo tengo sí muere 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 le doy le doy le doy le doy también toma y toma toma se está muriendo sí se está muriendo se murió lo atrapamos funcionó no sé cómo pero funcionó y no no está el otro bien lo matamos sí lo matamos lo matamos lo matamos lo matamos lo matamos y para acá quiero ver los restos no dropeó nada señores hemos matado al hombre cabra no es messi ni cristiano es el hombre cabra qué bueno no está por acá no listo estamos bien me parece que ha ido bien nos falta que aparezca el siguiente mod no lo veo aparecer por ningún sitio no sé cómo es creo que sí sé cómo es es blanco pero no no sé cómo ataca yo es que si me caigo a la lava y sí acabo de revisar chicos y tenemos el mod instalado entonces no sé por qué no aparece está haciendo algún tipo de corrupción con él yo 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 quiero ver quiero ver cada vez sus gritos son más seguidos pero no sé si es el god man quiero verlo el otro no aparece buenos días mientras ustedes dormían yo estaba matando al god man señor creeper señor creeper y muere del creeper ahhh pareció esta cosa no 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 me mates no me mates sigue 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 la casa 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 no te salgas otra vez otra vez no no suscríbete y dale like para que el hombre cabra no te persiga ¡Quítate tú!